La vida es una sola, aprovecha tu momento No permita que el tiempo se apodere de tu cuerpo La vida es una sola, aprovecha tu momento No permita que el tiempo se apodere de tu cuerpo Cerrar los ojos así de espojo, mente se fue pa'l hoyo Creo que no comprendo este mundo cruel, lima gris, mundo sombrío Creo que los pensamientos se fueron pa'l piso, así improviso Creo que fue bebida así, alcoholizándome, fumando El día siguiente creo que no comprendió, mente fue pa' todos los perros que olieron Mi pichi cuando alineé un poste, lamentablemente, no sé si comprendes Los dilemas sin letras, psicología, no puedo ni siquiera comprender A este déspota de mente cruel que no puedes Te traicionan cada vez que te ve la espalda, no te quieras que te comprendes Creo que estoy borracho y así improviso Ares es algo incostado, grafiteando algo Creo que las letras se van imaginando, mi mente no va comprendiendo Mente déspota de estos colores sombríos Que sobrepasan expectativas Amor al chicharrón y no al chancho sobrino Camino por barrios donde los grafitis se escupen grabando de un niño Y todo por un precio módico esquivo El cloruro en sus pastas de dientes los hizo inseguros vecinos En las calles, al estilo Walking Dead cochino Con pintura en los dedos y botones disparándose de un pecho inflado Como sus cegos globos chinos Innecesarios, pero sirven de experiencia Por si no Probaste botellas, cristales baratos llenos de licores De los que te cagan en sus portadas Letras pequeñas y el exceso que te daña Pero a nadie le importa, lo contrario Más vaso lleno de esta mierda De lo que pasa nativo Sigo el incentivo mental Me quedo y voy atrás Me miro El espejo se corrompe Me rompe Yo estoy pensando en que hacer Cada vez que estoy enloquecido Alcoholizándome Sin pensar en lo de sentido común Sigo pensando en que va a pasar Aún sigo Sin decir nada En realidad se va Pasan momentos Y relatos Este novato Que esta observando monumentos Movimientos que son en vano Pensar sigue en mi esquino Sin encontrar el sentido Este mundo Corrompido Por esos placeres mundanos Que nos hacen caso Solamente Pensando En que va a suceder El pasado mañana Ni siquiera hay que pensarlo Solamente vivirlo Estoy acá perdiendo el tiempo Alcoholizándome Postes Se cae la luz Yo no quisiera apagar Nada de lo que pienso Voy a cerrarle los ojos Y voy a Consumir Estupefactos Es el sonido que me contamina El sonido que le da sentido a mi vida Y sentido a mi vida Es el sonido que me contamina El sonido que le da sentido a mi vida A la vida A la vida A la vida Y a la vida Es que día a día Ando de subida Estoy trabajando Mañana Tarde Y amanecida Es que sabe Sabe mi vida es sufrida Vengo de abajo Y estoy arriba Aprendo las activas Todos los días Papi